Hola amigos de locos de YouTube Hay mucho ruido ahorita, voy al ras de la carretera Pues bueno, resulta que aquí en este lugar Hay un zoológico Así es amigos, hay un zoológico Pero a diferencia de un zoológico normal Este es un mini zoológico La entrada es de 30 pesos Vamos a ver que tal está el zoológico A ver que animalitos tienen Así que acompáñenos en esta aventura Que es un poco random En el mini zoo Al parecer hay venados ¿Ese es un tigre o será un gato montes gigante? No, parece que es un tigre Pero un tigre, a la madre, aquí en el monte Miren, 30 pesos amigos, la entrada Exige su boleto Nada más que no hay nadie, no hay nadie aquí ¿Quién sabe a dónde andan? Bueno, vamos a pasar así sin pagar Y al final lo pagamos O si no hay nadie Pues voy a dejar el dinero ahí Así que bueno, pues Vamos a ver qué onda, ¿no? Este camarada tiene cara de típico Político mexicano También policía corrupto Tiene carita, ¿no? De corrupto de amar Y no he visto ningún animal Pero ya me encontré a uno muy bonito Pero pues, ¿quién no diría que Johnny Anduviera por estos rumbos, Jonathan? ¡John! ¿Qué tiene Johnny? Mira la chivita pequeña Bien bonita Dicen que las chivas se comen todo lo que le des Ándale Dicen que las chivas son carroñeras, amigos Si no les das comida Que deben de comer Dicen que se comen hasta los pañales ¿Qué huele, men? ¿Cómo andas? ¿O queda el cien o no? Aquella cuernudita De la madre Ni modo te tocó Mira la chiva bebé chiquita Mira, aquí está otra Mira, ven, ven Salúdame, ven Salúdame Ahí fue A la mamá En corto Mira Anda, anda Enojona esta Ahora, ahora Cálmese Miren, amigos Estas chivitas pequeñas que hayan aquí Pues están muy tiernas, la verdad Muy bonitas Son las que salen en YouTube haciendo parkour A esta le voy a poner la chivita tierna Esto me recuerda a un capítulo de Los Simpsons ¡Quítate tú! Pero bueno, vamos a seguir avanzando A ver qué animales encontramos Pero esa chivita se quedó en mi corazón Ah, mira Jabalí No te pases de lanza Los jabalíes Nunca había visto un jabalí en mi vida Y los jabalíes, amigos Siempre Siempre que andamos Yo ni yo en el monte o así Siempre decimos ¡Hora! Que no nos salga un jabalí Un jabalí Y aquí tenemos un chingo de jabalís ¿Cómo andas, camarada? ¿Cómo anda el camarada este? A toda madre, no Bueno, se ve que no son salvajes Ya están amaestrados Porque seguramente este chiquito Nació aquí y todo eso ¡A la madre! Vean cómo el pelo de atrás Cómo lo levantan el pelo de atrás Los jabalís De que andan encabronados O así Pero bueno, aquí En el desierto de México Puedes encontrar estos jabalíes Que son Pues hay medios grandes Medios chiquitos Pero en otras partes Hay unas madresotas Gigantes Incluso si este Salvaje Lo llegamos a encontrar Por el monte Yo corro La verdad Yo corro Porque esas madres Te persiguen Y te corretean De a madre Te tumban O sea, no creas Tienen chingos de fuerza Te tumban estos güeyes Véngase, véngase, véngase Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase, véngase Véngase, véngase Mi jabalinito Vamos a pasar al siguiente Nunca había visto un jabalí Estos jamás No se había visto tampoco En mi vida Estos son como ciervos Sí, son ciervos No Tranquilo, carnal No te voy a hacer nada Ten, ten comida Ten comida Falsa, ten comida falsa A nomás vamos a darle comida real Entonces, mira, ten, ten, ten Come, come, come Sin miedo Ah, te picas la nariz No se asuste, carnalío Vean ese jefe Cuernudo de la madre Pero que te dé un cabezazo Y nomás te deja con chingos de agujeros Y no te pases de lanza Amigos, vean esto Una llama Las llamas de esas que Que te escupen Así que ahora Miren la llama En el minisudo Está esta llama Que está aquí Y ya están Están sellando los dientes A ver si no me escupen Y ahí viene Ahora Dicen que estas escupen Bueno, he visto varios videos En YouTube Donde tiran un escupitajo Bien hecho Bien hecho Y bueno, atrás están Esas madres gigantescas Pinches De pases Están enormes Las avestruces Jamás había visto una Es como ver un dinosaurio Neta Qué pájaro tan bestial Tan increíble De verdad Y la llama Qué vato Échame el escupitajo De una vez Estos son más conocidos Son los gansos La verdad es que Que sí me da un poco De lástima Amigos Ver Esa águila Me da un poquito De lástima Pobrecita Encerrada Le he perdido Una jaula grande No, mínimo Miren amigos Aquí hay gato montés Gato montés Pero Qué pinche gatote Vean Michi 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 Véngase mi gatito Vean esos pinches gatotes Están enormes Y a madre Algo bien curioso Que me he dado cuenta Que en muchos zoológicos Los grandes felinos Siempre están así Como estos Pa' acá Pa' allá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Dando vueltas Y dando vueltas Como que se marean Michi Michi Hola madre Michi Pero para gatotes Para gatotes Pues tenemos aquí Un puma amigos Y fíjense El puma Es igual De aquí De la región En los desiertos Siempre andan Pero bien metidos En el desierto Ellos tratan de estar Lo más lejano Que se pueda De un pueblo O de la ciudad Pero imagínense Que me toque Andar en el monte Y me salga uno Hombre Ese es un felino Gigante Enorme Más grande Que un perro Me asesina Mírenlo Mírenlo Está gigantesco Esa madre Te mata Te asesina Algo curioso De este puma Es que es mi tocayo Es el puma José Luis El puma José Luis Nos está comentando El dueño del zoológico Que ya están planeando Liberar Unos cuantos animales Como los gatos Puma Las águilas Porque dicen Que ellos los tienen Desde chiquitos Para cuidarlos Y todo Porque son Huérfanos Entonces cuando alcanzan Una dama dura Ya para ser libres Los liberan Y luego Después les vuelven A traer otros animalitos Lo mismo Cuidarlos hasta que Estén grandes Y liberarlos A la madre Uy wey Vean como intentan Asesinarme este wey Es un león Como puede haber Un león acá Yo creo este si Ya está exportado O no Uy wey A la madre Mira, mira, mira Es hembra y macho A la madre Nunca había estado Tan cerca De un pinche león Pues ya saben No amigos En los zoológicos Normales Los felinos grandes Suelen estar En un pozo gigante Y los puedes ver A lo lejos Pero a la madre Jamás pensé Estar así Tan cerquita De un león Y que se ve Tan mansito Michi Mira Yo así Este gatito Yo creo que Me voy a llevar Este gatito A mi casa Pero pues al tiro No, no No hay que darle Mucha confianza No, porque aquí La hembra Está celosa Hasta me dan ganas De meter la mano Y hacerle así Vengase 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 Ay wey Miren aquí Este gatito Si se ve Que es gatito Mansito Mira los pelos Bien duro Lo tiene Durísimo amigos El pelo El león Está bien duro Igualito que un gato Amigos Se frota Igualito que un gato A la madre Que chido Tocar un león A la colota Vean la colota Bien gruesa Y los huevos Bien grandes amigos Los huevotes Que se carga Este huevo Después de tocar el león Me huele la mano Y me huele Bueno yo creo que Como está aquí Con los animales De granja Pues huele como Animal de granja Como a poposita Y así Miren aquí tenemos A las chivas Que tienen barba amigos Yo conozco mucha gente Que se carga una barba De chivo Pero hijo de su madre Pero bonita de amar Es como el diablo Ese yo creo Miren nomás Que magnitud de animal Vean esas patotas amigos Vean esas pinches patotas Miren Oh la madre Está enorme este wey Si volaran Imagínense si volaran Se venían bien chido volando Jaguarzote ¿Estás mansito o no? Pues Cuando quiere Si cuando quiere Es de ganas Está chingona la gatota Ala Se escucha que Hay como que gruñenos Michi Michi Igualito que un gato No manches Neta Que monitos Las manchitas Y todo Ay wey Aquí tenemos A Johnny el cornudo ¿Cómo andas Johnny? Ya me gustó tu video Que subiste el otro día La verdad Te la rifaste Pero para cuando Te quitas los cuernitos Carnal Aquí tenemos Un caballo miniatura Está enano De la madre El vato Cae bien Cae bien Vean esto Vean esto Esta gallina Tiene un look Hijo de su perra madre Vean ese peinado Tan chingón Muy bonito peinado Te cargas gallinita Muy buen peinado Rockero Ya madre Yo creo que eres de moderato No Aquí tenemos al camarada Shrek No sabía que Topa Y John Estaban acá Mira amigos Estos lemones bebés Ah Bien enojones Bien enojones Los bebés Los tres hermanos Los triple J Los triple J En forma animal amigos Topa John Y José Luis Topa John Y Doro Míralo Míralo Aquel es Topa Que le anda chupando la cola a Johnny Pues que tiene Topa Míralo Topa Seduciendo a John Y yo acá En sordi Ah no Yo no quiero ver eso amigos Mira Aquel está con un perro Puck No manches Mira amigos ¿Quién lo diría? Perrito Puck Es un animal Mira El perrito Puck A toda madre Vengase Vengase ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Ya lo vi a tu mejor amigo Benito y Chester ¿Y son bien amigos o qué? Pues para que no se lo haya comido todavía Son amigos Ya madre No Los camaradas Y Benito El pequeñín Benito No sabe ni qué onda Pero él contento con sus amigos Míralo No manches ¿Quién lo diría? Yo nunca me imaginé encontrar esto en un zoológico Jamás en mi vida amigos Creo que es el mejor zoológico que he ido en mi vida La verdad De verdad Esto es impresionante ¿Quién lo diría amigos? Un perro Puck Con un jaguar Y duermen juntos Y todos Son los mejores amigos del mundo Míralo 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 A ver la patita La patita El camarada Miren amigos Aquí dice el dueño Al zoológico Que hubo una ocasión En la que Pues Benito el perro Andaba Medio castroso Con su amigo Y el camarada Nomás le dio un mordisco En la cabeza Y que se quedó bien desmayado El perro Pero ahí Entre broma y broma No Pero pues siguen siendo amigos Después de De esa diferencia Vengase Vengase Benito El perro Que onda Esta combinación Está a todo dar Miren amigos Chester el jaguar Benito el perro Con madre Un buen peinado Que se carga Miren amigos Si un gallo Tiene ese peinado Tú andas bien despeinado Nomás porque quieres Nomás por eso Y bueno amigos Como les digo Neta que este es el mejor Zoológico El que yo he existido En mi vida De verdad Quien lo diría Que un pequeño zoológico Un mini zoológico Fuera tan chingón Tan perrón No como los zoológicos grandes Que el oso está acá Y luego de aquel lado Está el león Bien lejos Y vas caminando Y lo ves así Bien chiquito Lo ves así Bien miniatura Y luego acostado Nomás No Que aquí te encuentras Un perro puc Con un león Caminando Amigos Forever Están pegaditos No De verdad Que es el mejor Zoológico que he ido Así que bueno amigos Si quieren ver un video extra De más animales A que hay aquí Vayan el link En la descripción Ahí está Para que sigan Todavía queda un recorrido Pero pues ya voy a acabar el video Yo me despido de ustedes Amigos Tores locos Jabalincitos Jabalineros Yo ni al tiro Con los jabalines Porque te meten Unos chingados Bien hechos Carnal Un chingados Bien hechos Gracias.